¡Zurdo! ¡Zurdo! Estamos con uno de los jugadores artífices del gran triunfo de equipo de Aviar. ¿A qué se debe el triunfo de Aviar? Bueno, ante todo buenas tardes. Se logró el triunfo y se debe por el trabajo de los muchachos, compañeros que vienen trabajando día a día, ¿no? Entrenando y primera fecha los muchachos son jóvenes y a votar, ¿no? El nerviosismo es primera fecha. Pero se logró, ¿no? El resultado, ¿no? Hasta el último tratamos de dar lo mejor cada uno. Y, bueno, como se vio, ¿no? El resultado 1 a 0. Se logró un marcador, ¿no? Un triunfo valioso para ustedes porque ustedes son el Benjamín de este año 2023. Porque, si mal no recuerdo, ustedes ascendieron el año pasado. Sí, es un grupo joven, le vuelvo a decir. Campeonó, ¿no? Tercera, subió a segunda, ahora estamos en primera. Y perfil bajo, nomás, trabajar. Y, bueno, partido a partido, ¿no? A pensar en el próximo partido se ganó y a disfrutar. Creo que eres el único jale o el único jugador con experiencia en este equipo, ¿no? Sí, porque los demás compañeros son jóvenes y, bueno, ahí aportando a la experiencia de cada uno de los compañeros. Muy amable, muchas gracias. Saludos, gracias. Ok. Ok.